La Lotería de Medellín Además el sorteo de la Lotería de Medellín Cuenta con la certificación del ICONTEX Y muy atentos todos en casa Porque tenemos el número ganador de esta noche Y es el Tres Uno Uno Dos De la serie Doscientos veintitrés Repito el número ganador De esta noche Es el Tres Uno Uno Dos De la serie Doscientos veintitrés Felicitaciones para todos nuestros ganadores